Por lo que se dice El Suchero que brindada Se pasea por Culiacán No es porque se ha presumido Más se debe de cuidar Porque hay muchos envidiosos Que lo han querido matar Por quedarse con la plaza Ya varios lo han enfrentado Pero no se le está hecho Y el hueso no le han quitado En la plaza sin aloense A su cargo lo han dejado Siempre trae sus carabanas Y unos varios pistoleros Y a la orden del señor Se la rifan con el cuerno Ya sea con los federales O con otros gatilleros Como un azul de cachos de oro Siempre le gusta aportar Las pruebas del asado Que muy bien las sabiosas Pues cuando se le ha ofrecido Nunca se ha echado pa' atrás Aparte de estos negocios La vida sabe gozar Pues la morra que le gusta La bandana le ha de tocar Y ni una se le ha escapado Sin sus caricias gozar Y un ranchito de la sierra Cerquita de Culiacán Abierto reza su nombre Es un compás todo dar Siempre que lo miren bien La mano les puede dar A la mesa que quedó Seguimos bailando Me gusta cuanto Me gusta este rancho